Hemos tenido 24 horas el coach Ariel Rearte y este servidor Alvaro Martín para analizar lo que pasó en el primer partido. Y en el streaming en vivo esta mañana nos dedicamos a eso, al primer partido. No hablamos mucho del segundo partido, para eso vendrá el streaming de mañana. Pero analizamos el video, sacamos jugadas para analizar en privado y la tenemos todas en oferta para ustedes. Un análisis profundo y exhaustivo del primer partido del triunfo de Boston ante Dallas en finales 2024 en ritmo. En este streaming vamos a dedicarnos a lo que pasó en el primer partido. En el streaming de mañana hablaremos un poquito más de lo que podría pasar en el segundo partido porque Nostradamus Rearte está preparando ya y dividiendo el contenido de esa manera. Y las primeras preguntas que vienen a la mente es cómo, entre comillas, limitaron a Luka Doncic, que si ves las estadísticas tuvo un partidazo, pero no fue el mismo Luka Doncic y por supuesto no fue el mismo Dara Su. Tuvo su peor actuación ofensiva en cuanto a eficiencia en todos estos playoffs. ¿Cómo marcaron a Luka? Boston fue muy claro. Vamos a acompañar esto con un videito bien cortito para que todos puedan entenderlo. Boston dijo, Luka vas a anotar, pero no vas a alimentar a todo el equipo. Si podemos poner ahí el video 1, vamos a ver cómo ellos mandaron a jugar a Luka uno contra uno y van a haber muchas parejitas armadas. En toda la cancha, parejitas armadas. Nadie ha abandonado. Nadie ha abandonado. Luka vas a poder tirar, incómodo, todo lo más incómodo posible. Ahí hay un buen bloqueo del Aibli, pero cambian de defensa y las parejitas armadas. Cada uno atento, un pasito adentro, acercándose a la pintura, pero sin intenciones de ir a una doble marca. Otra vez. Fíjense. Miren la postura de Holiday, que está marcando el suyo, pero se presenta para que no piense nunca. Holiday se presenta, mete una mano, pero vuelve. Tratan de no intercambiar cuando lo tiene Holiday o Brown, pero si hay un buen bloqueo, intercambian, miren a Holiday otra vez. Va a ir a molestar a Luka, a poner una mano, pero rápido se va a volver con su hombre. Y por lo tanto no hay pase afuera. No dan el pase afuera. No vimos ninguna situación de Luka pasando la pelota al contra. Bueno, de nuevo, mañana hablará él de exactamente lo que va a hacer Luka, distinto, y dará distinto ante este planteamiento. No anticipas que Boston necesariamente anticipe cambios y haga cambios de su esquema. No, no veo, no veo la necesidad. La pelota hoy está del lado de Dallas. Mazula nos sorprendió con muchas cosas buenas en este juego. Puede tener la iniciativa otra vez de decir, bueno, ahora te presento esta cosita diferente, pero veo que hoy la pelota la tiene Dallas porque los problemas están del lado de Dallas. De hecho, este esquema que estamos viendo es una versión de lo que implantó Mark Daniel contra el equipo de Dallas y fue esa serie de las tres que ha vivido Dallas hasta ahora en la cual le fue peor a la ofensiva de Dallas Mavis. Así que, observo el video en la NBA, dice que es una liga de copiones. Esto estuvo bueno, vamos a aplicarlo y de hecho también no todo el mundo tiene el personal que tiene Boston para ejecutarlo. Repasando, tincho, los dos individuales y la gráfica que mostramos brevemente antes de comenzar el video de quién marcó y cómo marcaron a Luka Doncic en este primer partido de los Boston Celtics. Sí, es interesante porque el marcador principal o bueno, el que empezó marcando a Luka Doncic fue Jalen Brown y si uno ve la efectividad de campo con tres de tres uno dice, bueno, capaz no fue tan efectivo pero son importantes las pérdidas o las pérdidas que en realidad son robos, son pérdidas forzadas los dos de Jalen Brown en media cancha y además son catorce posesiones y solo seis puntos de Luka Doncic que como sabemos es el manejador principal del balón de Dallas. Y esas estadísticas que mantengamos en pantalla son cuando directamente está Brown o Holiday en lo que llaman cuando digo posesiones son posesiones parciales puede que haya sido parte de una jugada pero estuvo claramente con él identificada claramente con él en el momento del tiro. Sí, después Shrujoli de Jason Tatum y de Rick White incluso Porzingis, Pritchard, Horford, todos jugadores que le han marcado varias posesiones a Luka que no ha tenido una gran efectividad si no ha podido crear tanto para los compañeros y le han forzado algunas pérdidas interesantes. Aquí lo interesante Porzingis dentro de este grupo es el que le fue peor por parte de Boston contra Luka. Sí, sí, eso lo vamos a hablar mañana. Porzingis y White serían los targets de Luka pero en este juego le ha costado encontrarlo. Han trabajado para buscarlo por Zingis y White pero no lo han encontrado con facilidad. Al Horford está en el final de su carrera, acaba de cumplir 38 años de edad y es verdad que Dallas lo cazó en este partido una y otra vez pero de hecho dice Synergy Sports que en 19 ocasiones en que lo buscaron e intentaron contra él permitió solamente cinco castas que es un 26% y encabezó al equipo de Boston Celtics disputando 13 tiros individual y totalmente 13 disparos y tuvo también en ese momento tres o tapones o desvíos y eso es muy importante en otras palabras Al Horford se ganó su salario y se ganó su contribución a este equipo nadie estuvo cargando en el primer partido Don Martín. Otra muestra más de que Horford es un jugador importantísimo pese a tener 38 años y pese a que ya el físico le está empezando a pasar factura por los minutos que puede jugar digo uno de ocho Luka Doncic cuando marcado por Horford lo ha buscado bastante en el uno contra uno principalmente en el triple tuvo cero de cuatro no metió ninguno puede que esa tendencia se termine revirtiendo que tenga que ver un poco con un desvío estadístico pero es verdad que Horford ha hecho su trabajo y lo ha hecho muy bien y por otro lado lo que observaste en el primer partido por Synguis ansioso llegar a la cancha enchufado por la recepción que tuvo tipo WWE de ducha libre faltaba la cadena faltaba el cinturón faltaba todo el brillano bueno estaba todo ahí pero luego se apaga o sea tuvo su momento fulgurante su momento concentrado un impacto tremendo en el partido pero en la segunda mitad se apagó se apagó en el segundo tiempo realmente Dalas dejó mucho más físico me parece que Dalas lo subestima dice bueno 30 días afuera mucho no va a hacer le dan los cambios rápidos en las ofensivas él castiga jugando de espalda lejos del aro pero de espalda poniéndose de frente un show armado a la perfección por Boston Boston mostró acá que sabe de esto y en la segunda mitad solamente dos puntos o sea se nota que no tiene las piernas todavía y que Boston por lo menos no va a poder necesariamente contar con un porcín le dé 35 40 minutos por el momento obviamente hay mucha cautela en cuanto a su estado de salud también tenemos en finales el partido uno como le ha ido a Luca en estos play-offs excluyendo el primer partido comparado con cómo le fue en este primer partido en varios rubros típicos de él que es pasador y lanzador al aro y como pasador redujeron sus pases dramáticamente lo que mencionaba cada cual cada Celtic como el suyo no había doble marca no había 4 contra 3 no había donde pasar siempre había un Celtic al lado melodiando los pasillos de pase totalmente atorados de 58 pases por partido en play-off cayó a 41 de casi 15 asistencias potenciales cayó a 7 potenciales recuerden que tuvo una oficial de 23 intentos a largo sí aumentaron porque le itaron en pase vamos a tirar a 26 ese número para mí hasta un poquito bajo considerando lo que había planteado el equipo de Boston y las penetraciones también aumentaron un poco más pero fueron de forma infructuosa para él los duelos defensivos que planteó Boston descuadraron este equipo de los Mavericks fue un esquema similar al del Daniel y el Thunder pero ejecutado a un mayor nivel y vamos ahora a entender un poquito la tasa de uso o sea el equipo de Dallas miembros particulares del equipo de Dallas que terminaron tocando el gol el porcentaje indica la cantidad de jugadas cuando estuvieron ellos en cancha que terminaron en un tiro propio tiro libre propio asistencia o pérdida Jaden Hartley 31% quien se piensa que es él Michael Jordan Derek Jones 23% solamente 26% para Kai Irving y un 45% para Lucas totalmente descuadrado el esquema de Dallas totalmente desfasado jugadores que no asumen tanto protagonismo tomando muchas decisiones Lucas sobre tomando decisiones porque para Lucas 45% también es muy alto por el 30% 32% 33% y Kai Irving muy por debajo un poquito muestra esos números muestran lo que vamos a hablar mañana cómo va a ser Dallas para que esto vuelva a encauzarse está el meme de Leonardo DiCaprio que hace así a la pantalla cuando ve algo James Allen está viendo ese número y dice ¡hey! 45% ¡hey! Los Dallas Mavis también tuvieron otra situación que no creemos que se vaya a repetir podría ser podría ser pero fallaron tantos tiros abiertos fue algo realmente increíble hasta cierto punto definitivamente frustrante para ellos y vergonzoso Martín Sí hablábamos también del hecho de que en la serie contra OKC habían tenido un esquema similar para marcar a Dallas la diferencia en esa serie fue P.J. Washington entonces tiene que meter los triples incluso Kai Irving también ha fallado varios tiros abiertos tiene que tiene que reaccionar y es probable que sea solo un mal juego es probable que no capaz hayan perdido la confianza entonces tenemos que ver cómo cómo mejoran estos tiros abiertos o totalmente abiertos Estamos dando un tiro de dos metros o más de distancia entre tu tiro solo y quien el más cercano cercano defensa por Dios cayó desde el 50% en los play-offs en dobles a un 35% totalmente abierto vino un disparo de Green que era una flotadora que tuvo brazos de cocodrillo y se le quedó cortito y en cuanto a finales la caída fue estrepitosa de triples 25% de triples abiertos 6 de 24 o sea era algo notable como notable fue la actuación de Jalen Brown fue verdaderamente notable y lo hizo en ambos costados de la cancha comenzando de a quien marcó la variedad de personas que marcó Jalen Brown Jalen Brown nosotros ahí disentimos de todo lo que eligieron como figura a Porzingis para nosotros la figura de este gran partido de Boston fue Jalen Brown y lo vamos a acompañar ahí con un video que preparamos de todo lo que hizo Jalen Brown por este equipo no solamente fue a buscar a Luka desde el minuto cero que lo fue a buscar toda la cancha habíamos hablado que una de las prioridades de Boston tenía que ser el juego físico sobre 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 Luka fíjense como como Jalen Brown disciplinado buscó el target ofensivo lo atacó desde el primer momento tuvo paciencia Boston fue muy inteligente puso a Luka a defender constantemente cada vez que tuvo tuvo un problema dijo nuestro target es Donchi vamos ahí y lo fueron a buscar metió el triple Jalen cada vez que le llegó el triple bien trabajado por Boston lo metió tuvo una buena noche tirando triples y hizo lo que tiene que hacer todos los juegos atacar la pintura y generar ventajas pero no solo eso fue el juego físico con Luka se hizo cargo lo frustró en ese primer primer tiempo donde Boston toma la ventaja que realmente define el partido defendió como defiende Holliday como los mejores generó esa energía inicial que a Boston le dio tanto y le quitó la sonrisa un poquito a Luka como ese y le cambió la cara a Luka cuando estuvo en el lado débil estuvo muy atento fue un jugador de tres bloqueos en un juego un guardia otra vez fíjense cómo está con la visión periférica viendo a su hombre pero viendo a dónde tengo que ir a ayudar también fue un jugador que realmente hizo todo para que Boston termine dándole esta paliza a Dallas dos desvíos dos tapas en una jugada cuando vemos dos duelos defensivos al único jugador que no marcó Jalen Brown fue a Mark Cuban sí y tuvo un poco de todo arrancó con Donchich pero terminó terminó con Jalen terminó teniendo un poco más de injerencia con PJ Washington la verdad es que un gran trabajo de Jalen Brown en ambos costados de la cancha y bueno nada fue clave para la victoria del juego 1 así que será veremos qué pasa de lo que él logra y algo también que hizo muy interesante es las penetraciones estaba decidido anotar más bien su índice porcentaje de las penetraciones que terminaron en pase fue muy bajo y lo vimos en esas clavadas esas volcadas que francamente tuvo tres en una secuencia en la primera mitad que fueron tres de siete que tuvo el equipo de Boston que fueron desmoralizantes así que catorce de penetraciones ahí sacó el once puntos y pasó muy muy poco mencionabas en tu sesión en tu encarnación de Nostradamus Rearte que una de las claves de la serie es si Boston llega a tocar la pintura ¿qué quiere decir eso? que es con el drible en algún momento o un juego recibiendo un pase alguien está metido dentro de ese cuadrilátero de ese rectángulo pintado a veces en este caso de Boston en blanco pero ese rectángulo que define la línea y el tiro libre si estás ahí generas tanta tensión del equipo rival para evitar que tienes un tiro cerquita y de alto porcentaje que típicamente obligas a las marcas y alguien se queda solo si es muy bueno o pisas que puedes contra el que tienes enfrente vas y anotas si no descargas en el momento preciso cuando ya todo el mundo está encima de ti bueno ¿qué pasó en este partido? tenemos una gráfica para mostrarles de cuando eso sucedió y es que Boston promedia no sé 11 ocasiones de penetración a la llave y descarga el triple por partido en temporada regular en este partido contra la defensiva que hemos hablado de la mejorada que está sobre todo adentro 12 superó su media ¿qué tal el equipo de Aras? promedia 10 penetraciones a la llave bueno en este partido tuvo solamente 6 y ese último número es el que quería yo presentarte solamente 6 penetraciones a la llave y descarga ¿por qué? ¿porque la penetración estaba entumecida o porque no había quien pasar? porque no había quien pasar porque Boston tomó la decisión de que si van a la llave a la zona pintada lleguen al aro vamos a contestar como podamos de la mejor manera pero no le vamos a dar el tocar pintura y el triple que lo hizo feliz a Dallas durante este pleo bueno fue realmente notable increíble y la pregunta entonces es bueno que tragaron ventaja de 29 se voló este partido estaba terminado por poco aplicamos las reglas morales sí y lo importante es que 29 puntos no hay reglas morales 30 puntos sí y bueno la máxima de Boston fue 29 Dallas se llevó a poner a 8 así que es infalible y fue en el tercer cuarto que es la regla morales que dice ahora si estás en la mitad y ves 30 puntos o más apaga el televisor apaga el dispositivo porque esto se acabó no hay que ver más nada empezaron a reducirla en un espacio de 4 minutos y medio de juego de 22 cayó a 8 y se sostuvo en 8 por un tiempo antes de volver a reaccionar Boston qué pasó en ese trecho bueno acá tenemos dos videitos donde le vamos a mostrar qué hizo Boston para los 29 y qué hizo Dallas para volver lo que hablabas recién pisar la pintura eso le garantiza a Boston un tiro abierto cada vez que ellos colapsan esa defensa de Dallas que es una defensa que juega mucho a proteger la pintura cada vez que hay alguien en la pintura ellos ponen a su protector de ar y alguien más tratando de que no le conviertan un tiro fácil pero Boston disfruta de este juego y cada vez que Boston logra no solo contra Dallas contra el que juegue meter la pelota a la pintura viene un triple medianamente abierto fíjense y a pie firme que es la especialidad de Boston y no hace falta que sea en el segundo 23 de la posición puede pasar en el segundo 5 y sabemos que Boston los 8 jugadores tienen por característica ser tiradores de 3 puntos entonces cuando encuentran en camino a la pintura lo toman y a partir de ahí viene esto lo que a cualquier coach le encanta que su equipo tire de 3 puntos con los pies en el piso pero Dallas tuvo que volver y volvió sacándole eso ahora lo vamos a ver en el video siguiente como Dallas hizo el esfuerzo de que no le pise más pintura y creo que Boston también empezó a tomar esa ventaja como una tranquilidad que lo favoreció demasiado pero fíjense empiezan a aparecer tiros disputados disputados y sin atacar la pintura previamente Boston empieza a tomar tiros del dribbling a no ir a la pintura a no forzar esa congestión defensiva que propone Dallas canchita faltada exactamente fíjense no pisa pintura como termina con un tiro muy contestado un tiro bastante disputado de la defensa de Dallas no llegan a la pintura Dallas vuelve a tener esa posibilidad de contestar que un paso más de Holiday en ese caso hubiera hecho colapsar totalmente a la defensa a la defensa de Dallas y también hubo en el segundo tiempo mucho más físico Dallas dijo bueno tenemos que salir a que la regla morale no se cumpla fíjense esta acción por ejemplo Luca Luca protegiendo la pintura viniendo del lado contrario hubo un cambio en Dallas y creo que le da esperanza para lo que viene fíjense mucho más juego físico por Zingy que eres punto vas a tener que luchar vas a tener que rasparte y no vas a poder pisar la cancha tampoco porque no te lo permito y no no dejaron entrar a la pintura fueron mucho más agresivos con el juego físico defendieron mejor defendieron con un poquito de vergüenza diría yo diríamos en Latinoamérica tuvieron vergüenza de lo que estaba pasando y fueron y pusieron el cuerpo así que claro si estás viendo esta transmisión la vez más adelante empiezas a conseguir abogados para que te saquen el derecho de marcas registradas de las reglas morales ya institución en el mundo de habla hispana en ese momento vemos también un equipo de Dallas que hablamos de lo aturdido que estaba de lo desperdido que estaba y tú me estabas empezando a notar en el partido uy como están fallando tiros abiertos si principalmente de hecho después en las conferencias de prensa Jason Keel Kyrie Irving Luka incluso también P.J. Washington fueron los cuatro que hablaron de Dallas hablaron de bueno que hay que corregir para el segundo juego lo hablaremos mañana pero principalmente lo reducían a una cuestión de tuvimos tiros abiertos no los metimos es el deporte y puede suceder entonces es un área de mejora para Dallas principalmente creo que es bastante sencillo en algo que se puede confiar que puede llegar a mejorar tiros abiertos en playoff antes de este primer partido 39% encestados de todo tipo de dobles de triples cuando digo abiertos es de 2 metros 6 pies o más nadie te está marcando en el caso de Kyrie Irving en particular la caída es aparatosa también pasa de un 45% ese es todo el equipo de Dallas cuando hablamos de Kyrie Irving solamente tenemos a un Kyrie Irving que encesta el 45% normalmente de sus tiros abierto estos empleos y falló uno 3 de 4 en este totalmente fuera de norma fuera de confianza fuera de ritmo deben estar viendo el programa para estar en ritmo pero bueno ese es otro tema y eso no podemos anticipar el que se repita pero nos sorprendió durante el primer partido si, si es un poco meternos al programa cerrar el programa de hoy como decimos los entrenadores la práctica de hoy termina con un poquito de contenido de mañana el programa de hoy termina con algo que Dallas necesita imperiosamente Kyrie Irving no puede tener otro juego como el que jugó en el partido 1 falló demasiado tiro parecía que la cancha estaba enjabonada lo hablábamos en el juego en vivo lo hablábamos con Álvaro y Álvaro decía no, algo le pasa en los pies no puede tener los pies quietos y creo que la presión del Garden al señor director ahí le pasamos un video de Kyrie tuvo muchísimas situaciones Horford y Porzingis se hicieron un picnic cada vez que atacó la pintura encontró muy pocos muy pocos tiros acá encuentra un tiro porque se cae su defensor pero encontró muy pocos tiros fáciles y cada vez que tuvo tiros fáciles y tuvo tiros importantes en la mano Kyrie Irving cuando se puso a 8 puntos Dallas Kyrie tuvo 2 tiros de 3 puntos totalmente abiertos y no creo que se vuelva se vuelva o al menos Dallas tiene que estar pensando que no le va a volver a pasar seguramente Jason Kidd y toda su experiencia hoy están hablando con él tranquilizándolo diciéndole que el mundo se le va a tirar encima el domingo pero que a él solo lo tiene que afectar lo que él puede hacer Mazula le estaría diciendo preocúpate solamente de las cosas que tú puedes hacer no de todo de todo el exterior totalmente abierto totalmente abierto totalmente abierto en momento importante en momento de Dallas decir acá estamos totalmente abierto totalmente abierto entonces hoy están tirando incienso en la concentración de Dallas para que esto no vuelva a pasar en serio el mensaje tiene que ser como mencionas Kyrie si te abuchean no los vas a mandar a callar con un doble en un tiro tranquilízate juega tu juego inclusive deja pasar un tiempo en el cuarto para que los demás se conjunten genera para otros al principio y después cuando tengas tu tiro o lo tienes aprovecha sé tú mismo no sé si son los zapatos Santa de Mocacines que se puso los zapatos que hay que verlo porque son zapatos muy especiales nuevos él no había utilizado eso mucho antes y estaba un poquito quizás fuera algo fue ¿no? y capaz su propia marca de calzado también que no le diseñó el calzado tan a medida es probable que incluso el Tidy Garden esté más fuerte y más ruidoso mañana conociendo o habiendo visto cómo puede que le haya afectado esa presión entonces tiene que hacer un trabajo mental muy importante Kyrie Irving puede hacerlo obviamente ha tenido momentos sensacionales el play-offs la temporada regular es un jugador que ha demostrado que puede puede responder en momentos calientes pero tiene que hacerlo y se le ha complicado en los últimos en los últimos juegos en Boston bueno tiene que resolverlo porque su equipo lo necesita y en la serie previa cuando un mocoso como Anthony Edwards osó decir que no tráiganme a Kyrie yo me encargo de él o sea cuando le tocan un poquito a él el alma y la dignidad en este caso no fue tanto lo que hizo Boston aunque hay que reconocerlo que hizo un buen trabajo con él pero también lo que él hizo yo creo que él está viendo este video y está cayendo un poquito la baba así de oh me engancha que voy a romperla y ahorrar un poquito esa imagen y tú este es en ritmo ¡Ay!